Hola, bueno en la primera parte de este video les hablaba algunas mentiras sobre Cristóbal Colón, incluso que el corazón está en el centro del pecho y no al lado izquierdo, en este les hablaré también de otras cosas bastante curiosas y de interés, para continuar les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene, soy Mr. Andreu y si desean una notificación gratuita cada vez que suba un nuevo video, deben dar click el botón que dice suscribirse y click a la campana del lado, inicio con una bastante popular y es que los humanos utilizamos solo el 10% de nuestros cerebros, un mito persistente supone que el 90% del cerebro permanece latente en los seres humanos, esperando a que la evolución llegue a ponerse al día y deja a los niños imaginando que tipo de super seres telepáticos podrían ser si solo pudieran aprovechar lo que queda, pero en verdad los seres humanos utilizan todo su cerebro, utilizamos, no hay evidencia científica que sugiera lo contrario y el mito del 10% probablemente proviene de una cita equivocada atribuida a Albert Einstein Aprendete las ecuaciones que nunca andarás con una calculadora, en la mayoría de los casos ser atrapado con una calculadora durante una prueba en matemáticas antes del área móvil era lo mismo que engañar, la lógica pues que teníamos que saber todas las ecuaciones y ejercicios, después de todo, andarías con una calculadora todo el tiempo al ser mayor afirmaban, pero el centro de investigación Pew dice que un 95% de los estadounidenses tienen ahora teléfonos que deben contener al menos una calculadora básica. El día de acción de gracias, todo de eso. Prácticamente todo lo aprendido en la escuela sobre el día de acción de gracias es una mentira, incluyendo la historia central de la fiesta que celebra una asociación entre los nativos americanos y los primeros colonos europeos. Los peregrinos eran fanáticos y violentos celotes religiosos que consideraban a los indígenas americanos salvajes y los indios naturalmente pues no concebían su presencia. La historia moderna y que nos gusta es propaganda que tiene solo 120 años de edad, pero hubo una fiesta celebración en Massachusetts en 1637 proclamada por el gobernador John Wintrop para retorno a los pistoleros puritanos de la casa y el asesinato de cientos de indios Pequot. Y una bastante molesta es que Thomas Edison inventó la bombilla o el foco, ya que los niños aprenden desde el principio que la bombilla incandescente de Thomas Edison es una de las invenciones más importantes en la historia de los Estados Unidos, pues es mitad cierto pero no totalmente, un vendedor brillante, ya que Edison se vendió con éxito como el único inventor del genio, pero la bombilla provino de los esfuerzos de un grupo de científicos que a veces colaboraban compitiendo para traer luz al mundo. Este señor también tuvo varias cosas molestas, les invito a ver un documental del National Geographic en donde habla sobre la competencia entre Thomas Edison, que fue bastante desleal, con Nikola Tesla. Estados Unidos le dio la democracia al mundo. Pues eso también es falso, el surgimiento de Estados Unidos pues sin duda alguna que rompió la era en que los reyes gobernaban las monarquías o por medio de monarquías y eso había existido en Europa durante siglos. Pero la lección común de la escuela de que Estados Unidos inventó la democracia sería una noticia para los griegos de que fueron ellas quienes introdujeron la democracia o regla directa del pueblo que incluía tres ramas del gobierno en el año 507 antes de Cristo. Había 13 colonias originales de Estados Unidos bajo el gobierno británico. Cualquier persona educada en Estados Unidos sabe que las 13 franjas en la bandera americana representan las 13 colonias originales, pero les cuento que había 12 pues Delaware fue parte de Pensilvania hasta el 15 de junio de 1776 cuando las asambleas de los condados inferiores de Pensilvania se declararon libres de Gran Bretaña y de la misma Pensilvania. Benjamin Franklin descubrió la electricidad con un cometa y una llave. Uno de los inventores más brillantes y prolíficos de la historia, Ben Franklin, es posiblemente más famoso por volar una cometa fijada con una llave de metal, todo esto durante una tormenta eléctrica para aprovechar la electricidad. Pero eso casi sin duda no sucedió. La leyenda popular proviene probablemente de un escenario hipotético llave en cometa en tormenta, que Franklin escribió para una publicación popular. Otra mentira bastante absurda es que no hay gravedad en el espacio. Es de conocimiento común que los astronautas flotan porque no hay gravedad en el espacio, pero en verdad hay gravedad en todas partes incluyendo el espacio, incluyendo del tipo que mantiene la luna en órbita alrededor del planeta. La gente y los objetos parecen flotar mientras están en órbita porque están en un estado de caída libre. Seguir la pirámide alimenticia para una dieta saludable El estándar de una alimentación saludable enseñado a los niños durante décadas o la pirámide de alimentos clásica ha contribuido a los niveles epidémicos de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos establece pautas nutricionales para las escuelas y los militares, pero también muestran a la industria agrícola y tienen un interés en promover dietas basadas en cosas como el maíz y la carne que han demostrado ser insalubres en grandes cantidades. La leche es buena y se necesita para tener huesos fuertes. La leche es absolutamente necesaria para un cuerpo fuerte y sano. Bueno, si es que estamos hablando de una vaca en crecimiento. Varios estudios no han encontrado evidencia de que la leche de vaca mejore la salud ósea o de los huesos, pero ha demostrado que los productos lácteos tienen, ojo a esto, un efecto negativo sobre la salud general, incluida la salud ósea o de los huesos. El mito de la leche ha sido impulsado por la industria láctea que presiona al USDA, cuyo jefe saliente recientemente tomó un trabajo cómodo y bien pagado como CEO del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos. Así que esto es totalmente falso. La sangre es azul en el cuerpo. Generaciones de niños salieron de la escuela creyendo que la sangre es azul hasta que toca el oxígeno cuando se vuelve del color que la conocemos. Pero esto es falso, la sangre siempre tiene el mismo color. Las venas parecen azules o verdosas solo debido a como la luz es filtrada mientras penetra la piel. En pocas palabras, es un efecto óptico. Y bueno amigas y amigos, ¿cuál fue que más les sorprendió esta segunda parte? Denlo por favor en los comentarios y ya pronto les traeré la tercera y última parte a no ser que les siga gustando y bueno, les investigaré más sobre todo esto y trayendo más videos. Les invito a suscribirse si no están suscritos y darle un clic a la campana que está al lado de dicho botón para que les llegue una notificación totalmente gratis cada vez que suba un nuevo video. Al igual, a seguirme en las redes sociales como Facebook donde hago actividades que no puedo hacer aquí en el canal. Muchas gracias, espero que este video haya sido informativo. Soy Mr. Andreu. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.